¡Ey! 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 ¡Aquí Rich! ¡En el sexto episodio de la serie de The Binding of Isaac Revere! ¡Ey! ¡Chicos! 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 En este episodio vamos a hacer una cosina bastante guay y es que vamos a desbloquear el negativo, ¿vale? Ese va a ser un poquillo mi meta y también otra bastante complicada que es, bueno, obtener un logro que después ya veréis, aunque en el título a lo mejor os ha despoileado algo, pero de momento no lo voy a decir Y... y me va a costar un mogollón, ¿vale? Estoy grabando esto después de preparar todo el episodio y ha sido una barbaridad, una barbaridad Una barbaridad de horas, probablemente hayan sido más de 24 horas de solo preparar este vídeo, así que sé que va a ser muy largo Pero espero que si os parece demasiado largo, pues lo podéis dividir vosotros en dos partes, lo veis una parte de un día y otra parte de otro día y ya está De todas formas, va a ser un episodio muy completo con un mogollón de cosas, de cortes y... y yo creo lo vais a disfrutar mucho, sobre todo la run, hay una run que es bestial Y... nada, chicos, a ver qué os parece y a darle caña Empezamos con unos clips de lo que pasó antes de ir a... por una run muy OP que me salió Eh... no Pasó a hacerme daño Si tuviese por ahí un corazón... OP Para coger Madre mía, lo que hemos quitado ya ¿Qué pasa, querida? Madre... y ya está Muy bien Sale el demonio a por satán Logro desbloqueado, chicos Experimental Treatment Vale Genial Muy bien, un logrillo más A tope Uh, Curse of the Darkness en Sheol Dios, no puede ser esto más... Diabólico, satánico y oscuro y maligno y... Vale, pues... me llevo este, yo creo, que me hace invulnerable Sí Vale, satán, venga Vamos a ver qué tal, chicos Ahí está Vale Wow Quitamos bastante, eh Vale, me han dado... me he quitado un corazón Muy bien Vale, ahora viene satán, segunda forma Vale Muy bien Ahí está Muy bien, chicos Viene de la forma más chunga Tiene bastante vida ahora, eh Vale, no vamos a parar de movernos Muy bien Vale, tenemos la carta 1 de invencibilidad Y que daño físico de 40 de daño Dios, la música me encanta Muy bien Ahí está Muy bien, chicos Pues... nada Ahora es que me cargo a Satán Partida súper épica con estas lágrimas Muy, muy intensa Unas estrategias bastante chulas Y cambios de ítems ahí guays Y no sé, chicos Me ha molado en general De un mogollón de cosas De ataque De lágrimas Y... me ha molado mucho, chicos Así que nada Le damos aquí caña Y... Y... madre mía, chicos O sea... Wow Mirad el file 2, eh O sea, estamos ahí dándole una caña Tremenda Además, fijaros Que... Que llevo un mogollón de partidas ganadas Siete ya Así que seguidas Y nada Súper genial, chicos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A que riche Minecraft! Y hoy os traigo The Binding of Isaac No, eh, eh, eh Bip, eh, eh, start 1.041 Hay una araña aquí Hay una espada acá Un pájaro muerto Y unas alas The Binding of Isaac is here Prepara los snacks Y ve a comer Como mate primero Al otro Ahí, vale Menos mal Ahí está ¡Uh! Un nuevo... Un nuevo logro Y me dan uno de vida Muy bien Pues para abajo Eso creo que es un nuevo suelo, eh O algo así A ver ¡Anda! Música nueva Zellar 2 Esto no puede ser bueno, eh Que me hayan metido aquí un nuevo suelo Pues no sé cuál, la verdad A lo mejor Le voy a ganar a esto He puesto una bomba, eh Cuidadito Vale Eso para empezar Y si puedo Cargarme sin usar nada Mejor Vale Kimpy ahí Nos ha hecho efecto Genial Cuidado con la última ronda Vale Un logro desbloqueado Quarter Muy bien Y aquí que tenemos Vale Me hubiese gustado Quedarme con la carta de Joker Para ver que hacía aquí Cuarter Muy bien chicos Pues un noriro nuevo Llevamos un montonazo de moscas Llevamos el Book of Belial Este O... No sé si el nombre era así El libro este Que nos hace más fuerte Así que le damos Vale Le damos a este Que nos sube todas las stats en uno Y debemos destruirle Madre mía Madre mía Y ahí tengo inventibilidad Aún ¿Sabes? O sea Madre of God Madre of God Vamos a ver Que tal Madre mía Las moscas Lo que le hemos quitado GG Insta kill Vale Pues nada chicos Otra vez que me cargo a Satan No sé si van ya tres veces O... Sí creo que son tres Y el corazón de mamá Siete Puede ser O seis Por ahí Las que sean Llevo un mogollón Y... Y nada Venga Otra partida finalizada Muy 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 contento Una run Exusadamente divertida Este juego me encanta Y... Y super guay Super guay Super guay Porque llevo ya Ocho partidas ganadas seguidas Increíble Vale Y lo tenemos Y a lo mejor me dan un logrito A lo mejor ¿No? Ahí está Loki's Horn Muy bien Vale Eh... Vamos a ir a asolar el demonio Y bueno Creo que tenemos la partida ganada Vale Ahora cuidado Va a empezar lo chungo ¿Eh? Va a empezar con los lásers en breve A lo mejor no los cargamos antes Puede ser Sí Vale Y aquí que se me terminaría esta run Vale Uf Ha sido muy chunga Porque me han ido algunas cosas muy bien Otras cosas muy mal Eh... Llevaba al Lill Princeton al final Que me ha quitado mucha vida Porque estaba intentando apuntar con él O sea Me estaba dando yo vida Por intentar jugar solo con él Con él Y a lo mejor no era lo mejor Pero bueno Ha sido curioso Y... Y nos ha salvado un poco la máquina de ragaperras Con... Al llevar tantísimas monedas Hemos donado un poquito Y eso sería todo lo que hemos hecho en esta partida Mmm... Ha estado bien Ha estado bien Y hemos desbloqueado una cosa Eso sí Eso siempre mola Vale Es la... La novena vez que matamos al corazón de mamá O sea que... Está bastante guay Y... Y a darle más caña Muy bien chicos Pues vamos a darle... Por aquí... Caña Yo no sé que ran es Pero... Llevamos ya unas cuantas Y... Vamos a ver que tal se nos da Bueno Al momento tenemos aquí una sala Sencillita A ver si no nos dan Y... Empezar a darle caña A ver que ítem nos toca en la primera Sala dorada A ver si luego me cunde Por ejemplo Miramos ahí Que buena Uh Me daba miedo Pensaba que tenía una llave No sé por qué He pensado eso Vale Sala dorada por aquí Me da miedo usar la llave Que no nos llevaba ¿No? Odd mushroom Vale no... No la voy a llevar Eso... Me bajaba una stat Bastante Y... Uff No sé No sé Creo que no Vale Vamos a ver Por aquí tenemos Cuatro pichejos estos Vale Vamos a darle caña Tenemos cuatro caquitas Vamos a entrar ahora al medio Por si hay suerte Vale Cuidado que yo creo que las bolitas Esas rojas Nos pueden atravesar aquí No he podido Me he quedado atascado con la roca Y no he podido salir Lo suficientemente rápido No pasó nada Vale mirad Medio corazón por aquí Que consigo restaurar Y una llave Y nos vamos Vale Una añeja de estas Que son bastante rápidas Y van dejando más arañas Vale Cuidado Que no nos queremos Que tampoco nos quiten Toda la vida Y bueno El primer ítem Pues no ha sido muy bueno Pero Bueno Veamos a ver Cómo continúa la run Bien Por aquí subimos Y con qué nos encontramos Hombre 10 monedas arriba Vale Aquí Joder Unas llaves me cundirían Un montón Vale Ah Tengo una llave Tengo una llave Vale Vamos a ver Hay Muchas cosas Que podríamos hacer Vale Una bomba Vale Y Por aquí Queda Una Vale Vamos a ir a la piedra Vamos a ir a la piedra Y la vamos a romper Ah no Vale No Ya está rota Y nos ha salido eso Vale Pues vamos a abrir este Ole Bien Pues ahora vamos a ir por aquí Nos vamos a hacer daño Sí Venga Nos vamos a hacer daño Vale Unas mosquitas Y ahora lo que yo quiero es Venir por aquí Y con dos bombas Vamos a poner esto aquí Genial Y vamos a poner esto aquí Genial Bien Rompemos esta hoguera Liramos el corazón Cogemos la bomba Vamos para atrás Y ahora aquí Vamos a darle caña Con 13 monedas La tienda O esto Venga esto Bueno Entonces tampoco nos ha cundido muchísimo Pero Pero Vamos a usar una de estas bombas Para ir a la sala secreta Que está aquí Genial Y Dos llaves Que ahora podríamos ir a la tienda Hemos conseguido también unas monedas Por lo que vamos a ver Que tal La biblia O O podríamos aumentar las probabilidades De la sala del demonio O la biblia Vamos a tomar una moneda Para llegar a 222 Y me voy a llevar La Esta me llevo Venga Me sube también uno de daño O sea uno de De corazón negro Y nos vamos Mola porque a lo mejor nos sale con algo de suerte El Uy un campeón A lo mejor nos sale La sala del demonio aquí Podría llegar a pasar Aunque con este ítem No lo fuerzas Solo te aumentan las probabilidades Entonces No estoy seguro Ahora lo vemos Es probable que no También tengo esa pequeña dudilla Que hasta que lo veamos Pues oye Hay un poco de esperanza Vale Bueno haría mucho que saliese Pero bueno Como lo desconozco O sea lo Lo veo La esperanza es lo último que se pierde Junto con las llaves del coche Y Vamos a ver Por aquí Si Nos cargamos A SMK Si se enamara Anísos con pimentillos Mola porque he echado uno En el primer subsuelo Y oye Me hemos echado ahí un montón de cosas Vale Wow Venga Capritillo Muere Odio como se balancea Vamos a ver luego Que pasa Bueno Un corazón azul por aquí El tornillito Que nos sube La velocidad de disparo Vale Y también un poco el rango Y estoy listo para irme Vale Muy bien Oh oh Celar Vale Vamos a ver Que tal se me da Bueno Esto no me va a costar O no debería Bien La velocidad de disparo Al ser incrementada Pues lo vamos a matar más rápido Muy bien Y ahí está Una pintorita Que me dice que si soy un mago Y me cambian las lágrimas Bueno Voy a ser peor Vale Bien Uy Ahora como le doy Vale Ahí está Una bomba Cuidadito con la Con la hoguera ahí En la roja Que no había visto Ni esta de aquí No se había visto ninguna de las dos Vale Continuamos Vale Tenemos una moneda Tenemos una llave Vamos a entrar en la zona Bueno en la sala de oro Una bomba También podríamos explotarlo Vale O sea Nos van a dar 25 moneditas Vale Pues vamos a darle una Bien Un corazón azul O sea Rojo Vale Muy bien Muy bien Me da el combo ahí Y le damos caña al gusanete este Vale Y vamos a entrar Oh No tengo llave Bueno Me cunde entrar en la tienda Vale Me cundiría muchísimo Entrar en la tienda Para eso vamos a Ir a la máquina Tragaperras Y vamos a ver si podemos Antes de Antes de que Tengamos menos de 15 monedas Conseguir una llave Va a ser Lo que hagamos Vale Cuidado con las arañejas Que son rápidas No hay ninguna piedra Con cruz Por lo que Lo tenemos más o menos Controlado Vale Vamos a empeorar A este mosquito Ahí está Le podemos volver a dar Tenemos al mosquito Ahí está Vale Lo tenemos Todo más o menos Bajo control O sea Lo único que me queda es Ir aquí Y darle caña A ver que tal Vale Venga una llave Antes de que baje 15 por favor Una llave Vale Cuando llegue a 15 La voy a explotar Vale Venga Un poco más Venga No Esto no Bueno Más probabilidades Pero bueno No Bueno Más probabilidades Venga Que quiero la llave No Dame una llave Va Venga Pues si me ha subido la suerte Me va a salir una llave ¿No? No Pero este trinquete está genial Vale Me gusta muchísimo este trinquete Bueno Pues es una pena Pero no podemos ir De momento A lo mejor aquí nos suelta una caja O algo así Con una llave Fístula Vale Ah ya sé cuál es Bien Pues estaría genial Que nos diesen un ítem guay No me importaría Que fuese la caja De De ítems Que te suelta Una bomba Una llave Un trinquete Una moneda Un corazón Pero bueno Ya se verá Cuidadito Hay que ir con cuidado Porque está complicado Vale A no tener mucho daño Está difícil Y yo Me han dado Normal Porque es que hay No sé cuántas partes Vale Muy bien Y me han vuelto a dar Y me van a volver a dar Probablemente Pero no pasa nada La cosa es aguantar Vale Pues matamos a estos pequeñajos Ya como si fuese Una sala normal Ya han parado De dar vueltas a lo loco Y a ver qué tal Esa sala del demonio Ahí está Vale No recuerdo Lo que hacía este ítem Vale Era un cinturón Que me subía a cero Con más res la velocidad Bastante malillo Y tres cofres rojos Vale A ver si Me diesen un ítem de Guppy O un par de corazones azules Vale ¿Y esto qué? Nada Bueno pues venga Bueno me han subido la vida Eso está genial Y esto de aquí Vale no me importa Me hayan hecho esto Porque ahora vengo por aquí Cojo esto Y por desgracia No tenemos una bomba Para probar suerte En una sala secreta Y ya hemos probado Y ya hemos probado toda la Hombre Podría quitarme vida Pero voy a pasar Venga manos Venga hombre Ábrete Esta Eh Ah He girado la cabeza Porque pensaba que había bajado Lol Que cosa más rara Vale Esta trapdoor me ha troleado un montón Vale Vamos a darle caña a estos Y os lo hemos impulsado ahí Con el coche de carreras Vale damos caña Mosquita Otra mosquita Bueno pues nos hemos pasado el zelar Que es complicadillo Eso está guay Vale Una manita de cinco Guay Vale Una sala de batalla Hombre Si No lo quiero Toma ya Iba a decir Si me suelta una bomba Me cunde para Bueno Más bien lo que he dicho O sea lo que quería decir No Más bien lo que he pensado Si me suelta una bomba Me cunde para la sala secreta Si me suele Si me sale una llave Me cunde para la sala de oro Así que Si me cunde mucho Me ha soltado bombas Vale Unos cuantos mulligans Por aquí De estos que se van tirando Uy De los que van tirando mosquitas Vale A ver que tal el siguiente bichejo En la siguiente ronda Venga Caputín Muere Vale A ver que tal la salita de oro Este subsuelo Bueno estos son Un poquillo rolls Pero bueno Tampoco son muy complicados Se han dado ahí Porque no se han tirado los tres al mismo tiempo O sea que no acostumbran a hacer Después estoy en un sitio bastante malo Para que me hayan tirado Los tres al mismo tiempo Vale Y un corazón rojo Vale Pues vamos a intentar Ir a por el boss rápidamente También Para que no nos quiten vida A ser posible Y tener más probabilidades De sala del demonio Vale Esa sala me suelen dar ¿Eh? Aviso Así que voy a quedarme Todo el rato aquí Y a esquivarle a los blancos Que son los que más me rolean Vale Prefiero ir un poco a lo seguro Vale Hemos matado unos pocos Vale Aquí me arriesgo ya un poquito A darle caña Y aquí también Vale Venga pues No me No les debe quedar ya mucho ¿Eh? Uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí Y ya está Una llavecita Genial Y continuamos Por aquí por arriba Que tenemos Unos pocos más de estos Vamos a poner aquí Una bomba Vale Vale Me han bajado la suerte Y me han subido la vida Y me han quitado el corazón negro Y aquí ¿Qué? Un corazóncito Vale Vamos a ir para arriba Vale Muy bien Ahí ahora vamos atacándonos arriba Vale Pues Hombre Teniendo en cuenta Que ahora ya si me dan Me van a bajar las probabilidades De la sala del demonio También tengo Todo el rato en mente Que tengo Creo que era un 25% Más de probabilidades Con la vela No estoy seguro Del porcentaje que acabo de decir Pero creo que sí Que era un 25 Mira Un cobre rojo A ver que tal Buah No me cunde Vale El otro es un campeón No estoy seguro Le veo en la calavera Como más Grisácea Vale Una bomba Genial Pues vamos aquí Vale Muy bien El cuerpo de Crickets Que nos sube las lágrimas Y además Hace esta salpicadura Está genial La tienda ¿Verdad? Vale En la tienda Vamos a comprar El corazón azul Y nos vamos a dejar Los 15 para la próxima tienda Vamos a jugarnos La Que aquí está La sala Secreta Muy bien Y vamos a coger 6 monedas más Para ir ahora arriba Y a lo mejor Comprar La píldora No sé Ahí hay una píldora Que a lo mejor Me la llevo No ¿Sabéis qué? Me compro la bomba Y hemos ganado Una moneda Y así Me compro la bomba Por si encuentro Una roca De estas O exploto Unas etas O a más cosas Si se puede Vale Ve ahí Todos estos Murcielaguillos Siempre me sale De decir Tubats Porque me recuerdan Un poco a los Tubats Vale Bien Ahí está Un cobre rojo Vale Bien Vale Cuidado con el La calavera Vale No sé si poner por aquí Una bomba Con tanta seta Podría llegar a cundirme Una llave De lujo Y continuamos Vale Pues nada Se habla del boss Y tenemos Un poquillo de Si tenemos un poquillo De suerte No nos saldrá algo Muy chungo Y podremos Darle caña Gurdie Gurdie Campeón Que a lo mejor Solo está invocando Lo cual no sé yo Si me va a cundir Muchísimo en esta partida Porque no voy Muy bien de ataque A ver Vamos a ver O sea Solo está invocando Pues yo voy a intentar Darle La mejor caña que pueda Vale Estoy pendiente De los posibles disparos Y las posibles moscas Que me vayan midiendo Por la espalda Muy bien Vale Cuidado de ahí Vale Lo tenemos muerto No me han quitado vida De momento Pero no hemos terminado Vale Ahora si vamos a terminar Vale Le damos mosquita Y ya estoy ahí Ahí está Vale Este es El que nos sube La velocidad Y el rango Vale No es el rojo Que estaba pensando yo Que era el que Me metía el efecto de veneno Y continuamos Al siguiente subsuelo A ver que tal Se nos da por aquí Las cosillas Tenemos una sala de boss Que no podemos ir Estas de Tenemos más de un corazón O medio corazón Vale Cuidadito Eh Estas arañijas Son muy rápidas Vale Pues el cuerpo de crickets Es un modificador de lágrima Que a mi me gusta mucho Glottis Super guays Vale Tenemos Podemos entrar Podemos entrar Porque estoy Estoy guardando Todo el rato 15 moneditas Para ver que nos encontramos Después en la sala Uy Que me Que me pincho Vale Cuidado Bueno Suelta arriba Pues que mejor que entrar aquí Vale Una bomba tengo Una bomba tengo Vale De momento no vamos a hacer nada No tengo muchas bombas Y no No es plan de Ni gastar dinero ahí Ni de nada de eso Vale Así me encuentro un poco más cómodo Vale Que pesadita Las La bola esa Con la Bola como así Como ahí no me importa nada Vale Una bomba Genial Somos muy rápidos Cuidado Con estos Mulligans Hay dos campeones Vale Se nos va a soltar Una batería Puede ser El amarillo Ah no No es amarillo Es naranja Vale Como me han subido el rango Creo que Defecto Le hacen Daño Lo que vienen siendo Las salpicaduras Vale Pues uno Se nos ha soltado Una monedita Vale Por aquí Orra Bien Continuamos Oh Un Un Squirt Vale Tenemos un mogollón De caquitas Cuidado que hay una Que tiene una mosca Vale Todo el rato Con cuidado De que no nos alíen Los dips Que si hay muchos Es bastante complicado Evitarlos a todos Vale Isolita de oro Uh No sé que es lo que hace Este ítem Aunque me suena Haberlo llevado Vale Y cuando me dan Dejo un líquido Tóxico Verde Lol Pero me cambia la Ah no es cuando me dan Son las lágrimas Y con el modificador De Y rebotan además What Espérate Ah Lol Vale 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 Lo de rebota Creo que ya Que es un efecto óptico Por lo de las Por el efecto De salpicadura O sea Que van dejando El líquido Verde ese Está genial Vale No me merece la pena Porque no tengo llave Wow Como molan mis lágrimas Madre de amor hermoso Molan mucho Hola Slotis Vale Calzón azul Genial Había por ahí Una piedrecilla De estas Madre de amor hermoso Estamos aquí De fiestas navideñas O algo Porque veo tantas lucecitas Que madre mía No me dejaban pasar Bueno Me ha quitado solo Medio corazón Eso está guay Aunque siempre Me pueden quitar un poco más Pero bueno Parece que he tenido ahí Un poquillo de mania Y suerte Vale No tengo llave Me caches en la mar Vale Uy Menos mal que tenemos Ahí velocidad Vale Una monedita por aquí A lo mejor vamos a jugar A la A la máquina De las perras Estoy pensando Todo el rato Vale Lo que sí que podemos hacer Es ir al Caves 2 Al boss Que son dos Géminis Vale Y Y Eh Asegurarnos un poco La sala del demonio Vale Vale Pues vamos Dándole caña Aquí Vale De momento No está siendo muy complicado Estoy intentando Estoy intentando pegarle Ahora al Pequeñajo este Para que no me role Porque dos pequeñajos Pueden ser muy trolls Y me la pueden liar mucho Lo peor de todo Joder Madre mía Madre mía Eso ha sido Ridículo Como ha salido así Disparadísimo Vale Muy buena ahí De haber parado de disparar Para lograr evitar El golpe Que al balancearse tanto Pues Se convierte en un enemigo Complicadillo Dios Otra vez Son las Las salpicaduras Creo eh Puede llegar a ser Que estén haciéndose movimientos Tan raros Vale Esto ha aumentado Nuestras lágrimas Eh Y La velocidad de disparo Y Un par de corazones angelicales Que los cogemos ya Vale Y vamos a explorar El Lo que nos queda de suelo Vale Muy bien Vale Pues Ahí le damos caña Ahí también Y ahí también Genial Vale Es que hay títulos De estos chungos Madre mía Vale ¿Qué tenemos? Dos bombas Vale Pues vamos a probar suerte aquí Que buena Y Justo Lo que quería Vale Vamos a bajar A la sala Esta Que puede ser La tienda No Vale No me ha quitado moneditas Y un corazón Medio corazón Madre mía eh Vale Cuidado con los cuerpos Que no queremos que nos Quiten mucha vida Vale Y una bomba No hay ninguna piedra Con cruz Vale Bien 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 Vale Varias cosas que podríamos hacer Lo primero ¿Cuántos corazones tenemos por ahí tirados? Tenemos medio aquí Y medio aquí Uno Y aquí tenemos otro medio Vale Uno y medio Y aquí Uno entero Dos y medio Vale Es que es jugársela un poco Ir a por el A por la sala esta de boss Creo que era de boss No estoy seguro Voy a mirarlo Vale Pues es que como somos muy rápidos Pues mola Poder mirar así las cosillas De forma Veloz Vale De efecto Necesitamos un corazón Muy poquita vida Para entrar ahí Vale Vamos a jugar un poquito En el arcade A ver que tal se me da Chicos Uh Un logro chicos Genial Vale Pues vamos a coger todo esto de por aquí Vale Y vamos a ir ahora Por el Uy cuidado que no nos queremos pinchar Y Espero que esto no me role Vale Ahora podemos entrar aquí Tenemos la carta del sol Vale Y vamos a darle Que nos sube toda la vida Y además Hubiese causado cien de daño Si hubiese esperado un poquito más Pero uy Tenía un poquito de miedo Y no quería jugarme demasiado Vale Y ahora un pip Vale Vale Amor hermoso Como está molando esta partida Con las lágrimas estas Super divertidas Eh Vale Bueno Me he quitado el trinket que llevaba Para ponerme cáncer Que Me aumenta la velocidad de disparo Vale Y el siguiente No o no hay más Creo que son dos Oh Junlocket de catacombs Vale Muy bien Pues de momento Genial 48 monedas Vale Vamos a ver Creo que voy a jugar un poquito más Vale Para ver A ver que tal me salen las cosas Vale chicos Tengo The Hanged Man Si no recuerdo mal Hay un sitio Donde puedo ir a por algo Volando Vamos a mirarlo Eh Necesito una llave Vale 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 Necesito una llave Pues vamos a jugar Hasta que me salga una llave Muy bien Pues tenemos por aquí Una llave de oro Vamos a ir rápidamente Me gusta Me gusta mucho Ser tan rápido Para grabar Porque Mola ir así Rápidamente por las cosas Vale Le damos a la carta Vale Y abrimos Y nos ha merecido muchísimo La pena Drásticamente O sea Muchísimo la pena Nos ha merecido Vale Ya cambio hasta la frase Solo para que Parezca más impresionante Bueno Básicamente Que estoy muy satisfecho Con eso que haya pasado Vamos a seguir Haciendo cosillas divertidas Chicos Muy bien chicos Pues después de haber estado Por aquí Pasándomelo guay En el En la sala de arcade Vale Vamos a coger esto de aquí Que es La carta de Joker Que creo que es la que me voy a llevar Y me llevo el trinket de cáncer Ahí había mil y pico trinkets Yo ya podía hacer una novela Si llamase mil y un trinkets O algo así Y vamos a coger Todos los Corazoncitos Tenemos doce bombas Dos llaves Y como tenemos doce bombas Vamos a explotar esto Vale Y no ha salido nada Y Iba a decir de Buscar la sala super secreta Pero mejor no Vale ¿Nos ha salido aquí Una sala del demonio? No Yo creo que Que le puedo dar Espérate Si que me ha salido Y ha desaparecido Que ha sido Ahora tengo dudas Mira como tengo dudas Bajo y ya está Si es que me da igual Tenía dudas Y ya está Venga Muy bien Una sala de batallita Anda Y he dejado Ah no tenía ningún interactivo Pues yo no me estoy enterando de nada Mira Infamy Genial Vale Que largo Ahora Vale Un corazón azul Que me Me van a quitar más vida Vale Suerte abajo Que me matemesis Que no me cunda ahora mismo Me puede cundir con un corazón A lo mejor Vale Y ya está Vale Genial Vale Pues ahí hemos hecho una buena estrategia Con la carta de Joker Para no perder vida Y llevamos un generador de cartas Yo no recordaba si llevaba un ítem O no De estos que son activos No me he enterado de nada De lo que ha pasado Demasiadas cosas había en la sala arcade No sé si había 5 o 6 trinkets Así que Bueno Ahora que llevo un generador de cartas A lo mejor me he dejado La Biblia Versión 10 Que es un ítem que me acabo de inventar Que está más OP que la Biblia Y no lo recuerdo Pero como no lo recuerdo Pues no pasa nada Y lo que os digo Nada A subir el ítem este Y darle caña A subir me refiero a ir cargándolo Y a ir consiguiendo cartitas Y eso Diversión No lo he pasado muy bien en la arcade Vale Está chungo Está chungo Pasamos por ahí por medio Madre mía Hacemos aquí un quiebro Ay me cancha y se va a amar Vale Estos como vuelan Pues no les afecta Mi líquido verde Asquerosito Vale Vamos a entrar aquí Vale Vamos a A coger esto Y vamos a Explotarlo todo No quería hacer eso Quería hacer esto Vale Este es el de Astrol Bombs A ver que tal Toma ya Y una pena por haber usado el Joker Pero bueno Vale Emperor Challenge me Vale Y aquí que hay Uh Eh Será por haber usado el Joker En Uh Hemos llegado a un sitio Súper chulo Chicos Hemos llegado a un sitio Súper chulo Vale Esto es El A ver si me sale El nombre El mercado negro Vale Le vamos a dar a este Campeón Se ha portado bien Venga ¿Qué me vas a dar colega? Una bombita Vale Ah Buah Esto está súper OP Vale Vamos a darle Y lo que hace este Interactivo Es que nos consume una moneda Pero es como si Tuviésemos una maquina Raga perras Vale Y Exacto Dame monedas Dame llaves Por favor Una pena Estar usándolo aquí Porque si me fuesen las cosas Muy mal luego Me podría llegar a cundir Buah A ver ¿Qué me cunde? El mapa azul No está mal Yo creo que el piggy bank Es de los mejores Porque Es el que te quita vida Este No me interesa mucho Ahora mismo Si me hago daño O sea Si creo No es pasivo Si me hago daño Me subía Un interactivo Y este es el steam sale Que por un corazón Chicos El steam sale Vamos a coger este Uh Acabo de desbloquear El crampus En la sala del demonio Vale Y Y ahora lo que quiero hacer Es Seguir jugando Vale Bien A ver que A ver que pasa chicos Vale Que con cuatro llaves Son muy poquitas Para tragar con este colega Me voy a dejar 15 monedas Bien A ver Venga Venga Una píldora Buah Súper guay Súper guay Porque le damos uso ahí Y además El mapa azul No sé si cogerlo Vale Porque estamos en Depths 1 Vamos a cogerlo Vale Venga Cinco veces más Eh Vale Le damos Hay casi forever Que pena No me sirven esta Ya llevo el mapa azul Vale Pues Vamos a probar A darle Vale Ahí está A ver Mmm Pues no le voy a dar más Y me voy a llevar el Me voy a llevar este ítem Vale Y ahora voy a explotar Estas Ogueras Muy bien Vale Y vamos a explotar también a esto Porque nunca he estado en un mercado negro Es mi primera vez Y por aquí que The Hanged Man De Emperor Para ir directamente a por el boss Mmm Me voy a llevar el The Hanged Man Y vamos a bajar Porque por aquí que Eh no Bajar no será cambiar de subsuelo Entonces no me cunde nada Vamos a ir por aquí Vale Bien Pues han pasado mil 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 cosas han pasado Vale Y ahora ¿Dónde estaba mi bola de cristal? Vale Este no me cunde The Hanged Man Mi bola de cristal estaba a punto de subirla de nivel Iba a evolucionar a bolita de cristal de nivel 2 Y Si habíamos usado el El libro Buah Que han pasado tantas cosas Buah mucho eh Vale Ahí Morid Hombre con 10 bombas Bueno esto es como que Como que me han leído la mente Vamos a empezar a poner Una por aquí Y una por aquí Y otra por aquí Y nos salimos Y madre del amor hermoso Eh Spectral Woody Vale Este colega Nos va tirando Buelitas Que me atravesan Los objetos Un corazón negro Y El sol Vale Eh De momento Quiero la carta Que tenía por aquí Que era de Hanged Man Vale Vamos a ir a una sala más Vamos a generar una nueva carta Por cierto Vale Ahí está Vamos al Al generador de cartas De Chariot Que es la que me hace invencible O sea Estaría guay encontrar una máquina De donar sangre Bien Uy Si no eres calavera Vale Con 11 bombas Podemos explotar esto Dos cartas más Dos bombas De World No me cunde Justice Este sí Le voy a dar Vale Genial Una llave más Eh ¿Qué me llevo? Me voy a llevar Eh De World Le doy ya Que no me No me va a servir Eh De Chariot Y aquí que tengo De Sun Esta era la que me cura Eh sí Este me hace mil historias No está nada mal ese Vale Y por aquí teníamos De Hanged Man De Sun Venga pues Me llevo de Chariot Y si es Una sala complicada Lo uso y ya está Vale Tenemos unos lasers Por aquí Vamos a entrar ahora En esta salita Y no me cunde Lo vamos a coger Pero no me cunde Lo vamos a coger Y ya está Vale Como veis Podemos ver todo el mapa Y me quedan Cuatro niveles de carga Que necesito Vale Y hay cinco salas Por eso no he vuelto atrás Está todo pensado chicos Vale Una llavecita Entramos por aquí Eh Otro tío que me pide llaves Muy bien Ah Lo que vamos a entrar Es aquí Vale Cuádruple tiro Y nos bajan el daño No sé si probarlo Porque sería un poco ridículo Con estas lágrimas Es que es un poco arriesgado Tenemos una llave aquí Que nos podría cundir mucho Un corazón Estamos en depths Uno O sea Vamos a coger esto Venga Así Así Y vamos a donar un poquito más Vale Vale Genial 229 Vale Quiero mirar una cosa Vale Hemos entrado aquí Que era la sala esta De daño Sin hacernos daño Muy mala mía De coger esos corazones Me acabo de dar cuenta No pasa nada Vale Vamos a seguir generando cartas Vale Una monedita por aquí A lo mejor me paso a donarla Vale Dios Cuantas lucecitas Vale Una píldora Más suerte Vale Me han dado una pena Una llave Vale Muy bien Y aquí tenemos Un montonazo de píldoras I can see forever I can see forever I can see forever Pretty fly Le damos Y este que Explosive diarrea Cuidadito Ahora con las que Vale Reboten Eh I can see forever No me cunde Y ahora chicos Lo que Bueno puedo volver hacia atrás Porque tengo cosas que hacer Vale Pero Porque quiero traer a lo mejor Unas llaves Y esas cosas Pero vamos a ir ya aquí Y Monstruos Vale Muy bien Vale Me acabo de dar cuenta Que tenía que haber usado Ya en la cartita Vale Y que me duplica Las bombas ¿Verdad? Creo que sí Sí, sí, sí Tenía reche Vale Y Yao Ming Colega monstruo Eh Ahí Vale Vale No había una Una sala de estas Con Máquina de naciones Dios Está costando ¿Eh? Vale Ahí está Hace el láser Y Le falta poco Ahí está Vale Con cuidadito Ahora Sala del demonio Sí Vale Entramos a sala del demonio Que ya hemos estado Es verdad ¿Y qué había aquí? Ah, nos bajan la suerte Vale Soltamos con el gatillo Y cogemos nuestro trinket Vale Y ahora Cogemos Este Que nos sube una vida Y nos vamos a ir hacia atrás Y Vamos a empezar a hacer cosas Chicos Que tenemos muchas Muchas cosas que hacer Lo primero de todo Vamos a ir Para aquí Para aquí Vamos a coger The Hanged Man No Este es el sol Esta es la que me voy a llevar Probablemente ¿Me casi se llamar? Vale Esa es la que probablemente Me lleve para el siguiente subsuelo Muy bien Por aquí Vale Bajamos Muy bien Le damos Ahí está Y Ponemos una bomba aquí ¿Puedo ponerla ahí? Sí, ¿verdad? Un corazón azul Vale Vale O sea que podría perder Uno negro ¿No? Muy bien Siguiente cosa Mariposa A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que ir a por una Carga Vale Que está Aquí arriba ¿No? El efecto Tenemos dos monedas Podríamos darle a esto También podríamos donarlas Pero vamos a darle a esto Eh Aquí Un corazón Y ya está Vale Le damos a esto Y vamos a ver No De hecho La vamos a bajar cargada Así Es como si Le hablemos dos cartas Vale Bajamos por aquí Vale Y vamos a donar Unas llaves Si recordáis Aquí había un Colega Con cuidadito Eh Aquí había un colega Que ya lo teníamos Un poco avanzado Así que supongo Que tenemos más probabilidades Ahí está Y me suelta Ese rinqueto En serio Vale Tenemos demasiada vida Así que vamos a coger Esto Y esto Eh Vamos a coger esta carta De emperor Que me lleva directamente Al boss Vale Pasamos de bajar por ahí Porque aún hay más cosas Que hacer Vale Mmm Bien Vale Pues ahora chicos Si que voy a hacer un corte Porque tengo que ir rompiendo Las calaveras Que es lo que quería hacer Muy bien chicos Pues nos vamos Vale Un guazoncito negro Que me viene de lujo Y Vamos a bajar por aquí A ver que A ver que pasa Supongo que sea absolutamente lo mismo Ahí está En efecto Pasamos a Debs 2 Donde está mamá Y Y vamos a darle a la carta A ver que tal De sand por 2 Genial Vale Pues Tenemos todo el mapa Ahí Como podéis ver Vale Vamos a ver que tal Es que el problema De ir a por mamá Es que no podemos Es un campeón No podemos Meternos Y salirnos Sabéis Entonces tenemos que hacer Todo primero Y luego ya ir Tenemos 10 bombas He gastado un montonazo En el subsuelo anterior Recordad que me ha salido Una carta Que me he duplicado Las bombas Vale Bien Salida por aquí Vamos a ver que tal Esa es secreta No la super Vale Un montonazo de moneditas Lo cual me cunde Y vamos a explotar aquí Matamos al bichejo este No nos tropea nada Pero nos metemos en una sala De daño Con la desgracia De que nos han salido Cuatro arañas rojas Una pena Vamos a continuar Wow Que sala más bestia ¿No? Vale Muy bien Hay algo muy interesante aquí De... Sí Hay aquí una roquita Y nos sale una bomba Y un corazón azul Un corazón de alma Hablando con un poquito Más de propiedad Y vamos a ver Si por aquí Eh... Os recuerdo que tenemos The Sun Que nos cura Eh... Nos enseña las salas Que ya sabemos Donde están Y además Eh... Causa 100 de daño A toda la sala Por lo que es una carta Realmente buena Bien Ah... Tenemos dos Así que una La podemos usar Cuando nos dé la gana Cuando digamos Eh... Me viene bien Toma más suerte Llevo súper Muchísima suerte Cuidado Láser Arriba Vale Cuidadito Con cuidadito Vale La fiesta de luces ¿Os está gustando chicos? Podéis dejármelo En los comentarios Si os está molando Eh... No de momento Hombre Es que me van a Tirar por ahí Un montonazo de De las moneditas Y va a ser lento Pero bueno Venga Vamos a darle caña Vale Así que Se queda esto Muy bien A la más mínima Le voy a dar A la cartita De 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 San Vale Vamos a ver Que tal Genial Una llave Por aquí Una tarot card nueva Por aquí Que me va a multiplicar En las moneditas Muy bien Vale A ver Entramos aquí ¿Qué tal? Uy Un simo del zodiaco Que nunca me acuerdo Lo que hace Vale Géminis Vale Tenemos el colega este Que no 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 me convence Mmm Vale A tomar por saco Squirts Vale Como veis me he curado Vale Y Anda Un cofre de estos Veréis Tammish head Mmm Hombre De momento no Pero me lo voy a ir Pensando por el camino Porque nos queda Un largo viaje aún Y a lo mejor A lo mejor Lo cogemos Vale Aquí hay una bomba No No me cunden De nada Vale Pues vamos bajando Eh Teniendo en cuenta Que ahora no llevo Ninguna carta Vamos a plantar aquí Estas calaveras Vale De emperor Que me lleva directamente Al boss Vale Y aquí ¿Qué carta teníamos? Sorro de sal ¿No? Vale Muy bien Tenemos aquí moneditas A cambio de una llave Y una bomba Lo cual me parece Me parece bien Hagamos de caso Aquí a esta sala Vale Muy bien Un cobre rojo Vamos a abrirlo Sin lugar a duda Nos podría dar Un ítem de whoopie Por ejemplo Vale Una llave y una bomba Con cuidadito No queremos tocar la sangre Vale A ver que tal Un gazon azul Bueno Retenamos Y cuidado Cuidado con estos colegas Cuidado con estos colegas Porque Me la pueden liar muchísimo Muy bien Ahí Y una llave Y un montonazo De calaveras Yo no sé Si pongo una bomba Justo ahí Uy Casi Vale Tenemos poquitas bombas ¿Eh? Vale De nuevo por aquí Cuidado Láser Me he dado cuenta A tiempo Vale Y ahí está Un par de bombas Genial Y aquí que tal Vale El hábito de monja Que nos recarga El ítem Cuando nos dan O Una vez por sala No recuerdo ahora mismo Era una de estas dos cosillas Que os he dicho Vamos a donar Por el amor de dios Y mientras veo Que me puedo coger esto Vale Y veo que me dan Bals of Steel Muy bien Vamos a donar Vamos a donar Vamos Es que Como me cuadre Ay Que pena Jolines Siempre me darían Vale Vamos a coger una bomba Y luego cogemos La batería también Cuidado No pasa nada chicos Vale Continuamos Tenemos una llave Una bomba Estamos haciendo bastante bien Aquí Vamos poniendo esto Vale Cuidado de no meternos aún Vale Le damos caña Una tarot card Que hace que Temperance Vale Y por aquí que tal Un corazón angelical Que lo cogemos ya Si no Luego no lo podemos coger Vale Y ahora tengo que Decidir un poco chicos Que es lo que me merece la pena Que es lo que no Podemos mirar A ver si me sale un Colega Vale De San Vale Con cuidado ahí No queremos que nos den Vale Vamos a pillar esto Nos lo llevamos cargado Y De San De San Hombre Si voy a Voy a seguir rompiendo Y mirando cosillas Chicos Muy bien chicos Pues ha hecho Mil y una historias Vale Tengo 99 moneditas Una Bueno Un par de corazones azules En el inventario Ahí Para darle al Balls of Steel Y me he subido la suerte Un mogollón Vale Y poquilla cosa más Chicos Así que Nada A ver que tal Se me da mamá Bien Bueno Como veo Si disparamos a todos los sitios Vamos a ir quitando Bastante a A mamá Por el tema del Del verde Así que voy a intentar Disparar donde esté siempre El ojo Y todas esas cosillas Aunque sea solo un momento Vale Muy bien A ver Ahora Vale Ahí hemos estado quitando bastante Y Lo tenemos ya Vean que no nos dan Genial Vale Un ítem que me sube Las stats De las lágrimas Ah no Este me subía El tamaño Ay si Jolines Siempre os confundo Vale Eh Alguna roquita No Pues nada Nos vamos Vale No podía volver Porque era mamá Y No se si había alguna roquita O algo Pero vamos a continuar Vale Una sala de batalla Vale Ah pues si 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 Vale Una carta eh Solo El oro No me cunde Vale A ver que tal Bien Vale No se que hace nada La carta Mira Dos corazones rojos Spawnear esto A ver si Hay algún Vegard de corazones rojos Que nunca me tocan Cuando los quiero De hecho Fijo que no me toca Oh Vale pues le vamos a dar Al Vals of Steel Ah no He cogido una Píldora que no era O algo Ah bueno No pasa nada Vale Bien pues nos vamos Eh Ah mira Hay una sala secreta aquí Vale Uy Muy bien Una vida Bastante guay Vale Bien pues Eh Teniendo en cuenta Que esto era I can see for never Le podemos dar ya Vale Eh Le vamos dando a Uy Ah Que la bola de cristal También me daba corazones Y esas cosas Ah No No lo recordaba Pensaba que era solo De levantar los cards Vale Esto para aquí Esto para aquí Ah Vamos a continuar Vale A ver aquí que hay Una bomba Una monedita Vale Bien En la sala secreta De esa ya hemos estado Vale Una pena No haber usado El I can see for never Antes eh Porque podíamos haber Aburrado una bomba Por cierto Me sigue una seta verde Mola Es la que me da Una vida The hanged man Muy bien Vale Como nos hemos dado Pues Claro Tenemos para otra carta Oro corazón azul Genial Eh The hanged man O the lovers Vale Aquí una llave Vale Aquí vamos a Sí Vamos a darle Es probable que nos toque Una bomba en el cofre No Solo moneditas Que no me cunde de nada Vale Ahí tenemos otro Ah Mira Aquí hay Me dio corazón Vale Por favor Un vegar Por favor O sea Un vegar De los que me dan De los que me quitan vida Uno de los vegas Demoníacos O sea Por favor Pero lo quiero ya eh Quiero varios Bueno que colega Aquí está Hay una bomba Sí Acepto el rato Vale Casi forever Casi me dan Más suerte Una mosquita Tengo tres Ahora me hace más Efecto Y este Explosive diarrea Que ahora me van a dar Uy Casi me dan Vale Pues nada Me llevo el de Hanged Man Un boss eh Vale Creo que es este Que aparece Ah no No Pues pensaba Iba a ser Lo que os decía Vale Este está Muerto ya Ahí está Una moneda Que no me sirve de nada Muy bien A ver que te dan Los datos del demonio Esas cosillas Vale Un cofre Con una llave Uy 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 Me han dado Vamos a dar y los mato Vale Más suerte Ah no Explosive diarrea Wheel of fortune Vale Tengo aún cuatro salas eh Que explorar De momento esta es la carta que más me llama la atención para llevarme Bien Vale por aquí nada Bajamos Estoy mirando las roquitas chicos Para ver si hay alguna con cruz o algo Vale Esto si Si Lo quiero Toma ya Vale Cricket head Mucho más daño Multiplica por 1,5 Uy Sala dificililla pero tenemos ya mucho más daño No ya lo estoy notando Vale Oh oh Esto va a ser chungo eh Se van a mover de una forma Madre amor hermoso Vale Y aquí que Una píldora Más suerte Tengo la suerte por los aires a lo mejor Eh Si ya tengo levada No he mirado antes y tenía Siete o seis barritas No se cuantas son Tenía Tenía cinco barritas Vale la tengo muy elevada la suerte Vale una batería Me acunde Vale medio corazón Vale pues nos vamos a hacer daño Nos vamos a hacer daño Para A ver si puedo hacerme daño en algún sitio Un momento Aquí que había Ah si vale las moneditas En algún sitio tengo que poder hacerme daño Si no siempre puedo explotar un Un algo pero Eso no mola Vale En serio Esta es Explosive diarrea Ah vale Pues con Explosive diarrea Le doy Ahí está Vale y ahora le doy a este No de hecho me lo puedo llevar cargado De hecho me lo voy a llevar cargado Ah no 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 Porque había una batería creo Para coger o algo así Que eso era el motivo que tenía Para haberme hecho daño A ver vamos a ir para atrás Y lo vemos Bien bajamos Vale creo que era aquí no En efecto Vamos a darle Y me va a multiplicar algo Joker Ah Bueno De momento cojo esto Teniendo en cuenta que esto es Utero 1 Eso significa que puedo volver hacia atrás Lo primero Donde está la maquinita La maquinita Yo quiero la maquinita Uno queda Donde está la carta de la maquinita Al fondo del todo Vale Creo que puede estar al fondo del todo He ido a por ahí Por el Joker Vale Así que con el Joker Podemos forzar Cosillas guachis Vale Aquí no Va a estar The Hanged Man Wheel of Fortune Vale entramos Mama Gurdie No sé si había luchado una vez Contra este boss No me suena No sé Chunguillo eh Vale Esto me ralentiza un montón Vale Más uno de vida Que me cunde Salda del demonio Vale Krampus Vale Me ha dado una pena Vale Y ahí está Head of Krampus Vale Oh ese ítem Mola mucho Vale Una bomba por aquí Este ítem La verdad es que mola mucho Porque le damos Y mirad Hay un cuádruple de láser Pero me voy a llevar La bola de cristal Vale Entonces lo que yo quiero ahora Es darle caña A esto Vale Y a darle caña Chicos Que tenemos la suerte Muy elevada Ajá Elevadísima la suerte Vale Pues entonces me llevo el Joker Y creo que ya está Vale Bajamos chicos Joker Bola de cristal 97 monedas Si Vamos Uh Estamos haciendo mil historias Vale Bien Vale Entramos aquí lo primero O sea una biblioteca supongo Oh Mola mucho Que pena no haberme traído La carta de De Hanged Man Vale Por aquí Vale Un corazón azul Dos troll bombs Vale Podríamos Uy No 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 Es que no quiero hacerme daño Vale Pues Luego intentamos Ir para ahí Vamos a ir para aquí Vale Ay Me han dado Que rabia Vale Un cofre Que tenemos una píldora The icons y forever Vale Vamos a darle ya a esto The hero fan Le vamos a dar ya Si Vale Tenemos el joker Vale Tenemos más monedas Ridículo O sea 25 monedas Tenemos Vale Y aquí Una píldora Que es Ariel the wizard Nope Vale Pues vamos a ir para aquí Una troll bomb No me cunde nada Y vamos a ir ahora Ah Yo creo que esto es una cruz No 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 es una cruz Ah si era una cruz Que buena Jolines Pues se veía un poco regulera esa cruz Vale A ver Cuidado con los topos estos Que te pueden dar Vale Una llave A ver Cuidado con los ojitos No mal Somos muy rápidos La sangre Bien Una llave por aquí Vamos dejando moneditas Cuidado Con los lasers Ahí está Vale Un corazón Bien Pues vamos a ir por aquí Y vamos a ir por aquí Y vamos a ir para aquí Vale A ver que tal la cartita O bueno Lo que nos toque Ahí está Una cartita De full También interesante También interesante Vale Estoy pensando en las cosillas chicos Vale Me voy a llevar de momento The joker Vale Cuidadito Cuidadito Que aquí Con tanta locura A lo mejor nos dan Vale No Una llave No hay ninguna roca Con cruz Yo creo Parece que hay varias Pero yo creo que no son Vale Loki Vale Vamos caña Como cunde Que me haya tocado Cricket's Head Vale Ahí está Una píldora Vale De momento No la vamos a usar Muy bien Y aquí Que tal Una bomba A tope Vale Dos ojitos Ahí Me han dado Qué pena Vale ¿Hay alguna piedra? Sí Una Dos corazones azules Me me acunde Nada No me gusta Vale 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 Topos Esto es una sala De De sacrificio La que hay aquí Vale Dos corazones azules Eh ¿Y aquí qué? Una bombita No No me gusta Usar una bomba Vale Yo quería entrar A la sala Necesito una máquina De donaciones O algo así Para donar Mis corazones rojos Y una carta De sand Sería también Super guay Algo así Me molaría Que me salga ese Vale Bien Nada por aquí Vale Porque claro Aquí ya está El corazón de mamá Una bombita Vale Ahí está Muy bien Chicos Pues Nada Eh Dadme unos segundos Que tengo que hacer cosillas Vale Le vamos a dar al joker Y de esta forma Nos saltamos Eh El corazón de mamá Vale Lo cual Puede cundirme O puede no cundirme Y voy a tener que tomar la decisión Ya Porque no voy a poder volver Vamos a ir Venga A ver qué A ver qué pasa chicos Muy bien Nos pasamos del corazón de mamá A Sheol Vale No vamos súper equipados Para ir a Sheol Eh Mmm Vale Vale Fallo De momento ya he tenido un fallo Y ha sido no mirar el mapa Vale Ya me han dado Je Fallo gordo No haber mirado el mapa Ahora lo que nos cunde Es ir rápidamente A A no perder vida Vale Muy bien Vale Este ya creo No me va a tolerar tanto Puede ser En efecto A ver Quitamos mucha vacía también Vale A ver qué tal A ver The tower Bombas Vale ¿Veis? Esta sala me había sobrado mucho Muy bien Tenemos 6 bombas 4 bombas Vale Lo he mandado ahí Genial Ahí se me han dado Vamos a ver qué tal lo hacemos por aquí Vale Le queda poquilla vida A este colega Ahí está Un corazón rojo Vale Vale Eh No me cunde este Trinket Vale Cuidado con estos colegas Que nos pueden Liarla bastante Vale Ahí está No me puede quedar mucha vida Vale Se transportan de una forma Bastante Difícil Vale ¿Dónde está? Ahí Vale Un cofre Con una llave Vale Y ya en el siguiente Vamos a Uy 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 vale Muy bien Muy bien Muy bien Vale Le damos aquí Un corazón azul Me cunde Vale Y ahora Otro con la zona azul, de lujo Una bomba, y vamos a ir para aquí Vale Estos son dificilillos No sé si explotaban, sí Vale Una llave, y ponemos aquí una bomba Vale, a ver qué tal Vale, me cunde Muy buena Vale, le damos Una cartita ahí Ay, The Tower, qué mala suerte Vale Lokis, dos Lokis Vale Me la van a liar mucho cuando se empiecen a hacer Combos los dos Vale Ahí están, les hemos explotado la mosca Madre mía Con la radiación luminosa esta Me está dejando a mí ciego Vale Una llave por aquí Sala Uy, qué miedito, me da Madre mía, pensaba que iban a aparecer bichos o algo Vale Sala super Oh, Dios mío, por favor, no explotes Bugazo Bugazo, chicos Lo estáis escuchando, ¿no? Lol Esto ha sido por coger en algún tick del juego o algo Dos cartas Y espero moverme y eso Lol Lol, madre mía, qué bugazo Voy a salirme ¿En serio voy a estar jugando todo el rato con este sonido? Vale Ya está, ya se ha arreglado, menos mal Madre mía, qué ridículo Muy bien, chicos Pues este es el resultado de gastar un montón de monedas Iba a parar Justo iba a parar Y ha explotado O sea, qué guay Esto me dará una carta, ¿no? En efecto Bueno, un corazón Vale De trinket yo creo que voy a llevar el mismo Porque esos trinkets no me merecen la pena Luego, este es el pie de mamá que hace 300 de daño ¿Vale? Pero la vamos a usar Esta carta, si la usamos La usamos Ahora, en cualquier sala De tower Y el otro es otro de tower, creo Sí Así que me voy a llevar ya este ¿Vale? Tenemos un joker Muy importante Es lo que buscaba Vale Pues teniendo en cuenta toda la cantidad de corazones azules Vale Es blanco, ¿eh? Es un campeón blanco No No lo puedo matar Bueno, espérate Ah, no, no, no No era un campeón Era uno de estos ojos que giran Y giran, y giran, y giran Y solo los puedo parar cuando mato a todos los enemigos Vale, aquí Vale, esta es fácil Muy bien Vale, con calma Vamos a darle a Scania He muerto ¿He matado a uno? Creo que ha muerto uno, ¿eh? Sí Que con tanto verde no lo veía Vale, una carta Justice Es para darle aquí Y el efecto Muy bien Dos bombas Una moneda Una llave Y aquí Dos bombas Y me llevo este Vale Vamos a explorar la parte de arriba A ver qué tal Que creo que nunca he explorado un Sheol Completo Y así Es una cosilla que me llevo Vale Muy bien Hemos matado rápidamente al Al diablillo que nos copia Vale Hemos matado ahí a uno de los chungos Vale Cobre rojo, ¿eh? Dos corazones azules Muy bien Lo vamos a coger ya uno Y le vamos a dar Y le vamos a dar Aquí cerquita Cerquita de De las últimas salas Vamos a darle a la carta O sea A la El tema de la De la bolita esta Aunque no lo podíamos llevar cargado A la sala del boss ¿Cuánto me queda para Todo? Nada, da igual Siempre puedo hacerme daño Eh Le damos Una carta De magician Vale Complicado y toda esta sala Le he mandado Ah, no pasa nada Porque nos toquen esas complicadas Ahora Cogemos unos corazones o algo Vale Una moneda Otra moneda Vale Por aquí, ¿qué tal? Una moneda y una bomba Eh Por aquí le damos caña Vale Y vamos a coger un par de corazones azules Uno y dos Vale Tenemos entonces ahí la carta de de magician Vale Vamos al campeón Bastante chunguillo ese campeón Vale, una bomba ¿Qué idea de este bicho, no? Vale Tenemos ahora listo Traez esto Un corazón azul Vale Unas moneditas Y Iríamos a la última Vale Hemos matado a uno Genial Vale Y vamos a dejar que explotea el roll bomb Vale Y ahora lo que vamos a hacer es Eh Varias cosas Lo primero de todo Eh Me gustaría ver si hay algunos pinchos en alguna zona de por aquí Que me suena que no No, ¿verdad? Ah, sí, mirad Qué suerte Vale Muy bien El negro no lo vamos a quitar Vale Vamos a ir para aquí Y cogemos ahora Un corazón azul Genial Vale Ahora vamos a ir Aquí a A A darnos otra E Vale Tenemos cargado eso Que lo vamos a activar en la sala del boss O sea En el corazón de mamá Oye, digo En satán El corazón de mamá Madre mía Vale Aquí quiero coger el joker Y coger corazones Vale 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 Y por aquí cogemos un corazón Vale Y ahora vamos directamente ya A matar a satán A ver qué tal se me da, chicos A ver si hay suerte Y Si todo va bien Pues Le daremos caña Venga Satán Vale Le damos a esto Un corazón De lujo De las mejores cosas que me podían tocar Eso O una carta de ataque Vale Quitamos bastante Por lo que veo Al menos al de Fallen Vale Vale Vamos a coger ahora en breve En cuanto podamos el corazón Ahí está Este no lo hemos cargado ya Este también Vale Ahora llega a la segunda fase Vale Me he dado ahora con el segundo tiro Que es más chungo Ahí está Bien esquivado Siguiente también Vale Laser Otra vez los tiros chungos Muy bien Tercera fase Ahora espero que se vaya haciendo daño A las patas Con todo el verde Vale Cuidado con las lampreas explosivas Que va a ir spawneando Muy bien Siempre moviéndonos chicos Para ir evitando Ahí se está haciendo daño Genial Cuidado con las lampreas Vale Ha explotado una Ha invocado otra Vale Venga Seguimos 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 No me han dado No me han dado Esto Tercera fase Vale Ahí me han dado Que pena Importante que no me den Porque no se lo que va a ocurrir A continuación También importante Que no me Que no me ponga en medio Cuando mate a satán Porque vamos a probar A usar la carta de joker Vale Logro desbloqueado El negativo Muy bien Y vamos a darle a joker Chicos Espero no morir Vale O sea Que podía haber Ido con unos corazones negros Bueno Pues nada Me vendo esto Lo uso Y Casi forever Y cojo esto Y Ahí está Pues nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo esta run Creo que el final Es el mismo De siempre Voy a mirarlo Por si acaso En efecto Así ha sido Y hemos Bueno Hemos desbloqueado El negativo Ha sido una run Bastante luminosa Y Y de muchos colorines Bastante larga Al menos para mi No se con los cortes Como lo habréis visto vosotros Pero sin lugar a duda Ha sido divertida Y Bastante Ves que hemos hecho Cosas muy Muy chulas Hemos hecho cositas guays Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Recordad que el apoyo Pues siempre sale Un montón Ya que Bueno Yo si veo que vais Siguiendo apoyando Los episodios Yo seguiré Avanzando con la serie Y esforzándome Cada vez más Y nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otra Madre mía El tubo este verde Que ha hecho Que junto con el cuerpo De cricket Haya hecho una combinación Muy muy chula Bueno pues ¿Qué? ¿Qué os ha parecido la run? No ha estado nada mal ¿No? Ahora lo que vais a ver Es un collage de clips De lo que pasó Después de jugar esa run Ya que estuve pegándome Una pariza De farmeo Y de intentar Unas cosillas guays Así que veréis Unos clips con voz Y otros sin voz Debido a que estuve Farmeando ¿Vale? Y bueno Ya sabéis No voy a estar ahí 70 horas grabando Con mi voz Porque me quedaría fónico Y no podría Grabar otros vídeos Así que espero que Os gusten mucho Y ahí vamos con los clips Muy bien Pues vamos a donar Todas las monedas Que tenemos ¿Vale? Lo más rápido que podamos De hecho Me voy a dejar Sí Me dejo Me dejo 5 moneditas Llevamos 16 minutos 45 Vale Vamos a ir ya Sí Vamos a Darle caña aquí Y le damos Caña a este Soul Heard De Magician No lo quiero Quiero esto Ahí jolines Vale Y nos vamos Porque esta ¿Cuál era? No Estas son Roll Bombs Que me cundiría ahí Pero vamos a irnos ya Vale War Vale Esto es por haber Cogido el libro este Tenemos más probabilidades De que nos salgan Jinetes Los cuales no nos van a dar Drops guays Pero bueno Vale Muy bien ¿Qué pasa colega? Venga Venga hombre El catch es en amar Apenas le he podido dar A ver A ver A ver A ver A ver Va a estar justito No, no, no Soy muy lento Vale Soy demasiado lento No puedo evitarlo Vale ¿Qué? ¿Hacer algo? No Vale Pues venimos aquí Y Bom Vale Pues le damos ya Dempres Vale A ver Que tal se nos da Este sería mi primer boss rush Si lo consigo Dos minutos Vale Muy bien Vale Está bastante muerta Mamá Vale Un cloti A ver Que tal chicos Es la primera vez Que lo intento También Si lo consigo Anda No me he dado cuenta Vale Muy bien Vamos a ver A ver Cogemos el soulheart Aquí no Yo creo que si Vale Y no se lo que hace Esa cosilla Así que voy a mirarlo Muy bien No vamos a coger nada Y dios Que susto Creo que No Esto después lo cojo Vale Pues entramos Vale Tenemos el technology El piggy bank Bueno Estamos en el boss rush Ahora mismo Vale Y El technology No me cunde nada Sería technology Uno más technology Dos Todo el rato Rayo Hombre Eso mola Sería un doble Rayo Supongo Vale Voy a Voy a mirar Que hacen dos Que no se Bueno chicos Pues después de pensármelo No me cunde En la primera vez En la primera vez Que llego aquí Y no será la última Haremos más boss rushers En el futuro Pero ninguno de estos ítems Merece la pena Que me la juegue A luchar contra todos Los bosses del juego Y Vamos a coger el negativo Vale Y vamos a continuar Con nuestra aventura Ahora un poquito más Un poquito más Tranquilos Venga No me lo creo Ay pues nada Así es como he muerto Cuando me estaba apartando Se me ha terminado La La invencibilidad Así que Nada Estaba casi Ganado el boss Pero Me he muerto De esa forma Guerta E A Son 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, chicos Pues este podría ser un gran momento, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver Vale, tenemos tienda Y tenemos 992 monedas, ¿vale? Por lo que necesito exactamente 7 más Vale, chicos Necesitamos llevar solo 7 monedas Muy bien, vamos a canjear aquí unas cuantas Vale Así Bien No me importa darme Vale ¡Joder! Ahora me empiezan a dar monedas Vale Necesitamos 7 moneditas, ¿eh? Bien Vale Me cundí una batería Vale, 7 monedas ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Olé! ¡Oh! Madre mía, lo que me ha costado Vale Pues nada, chicos Después de casi 11 horas de farmeo de monedas He logrado Conseguir Se logró Que es 999 monedas En una máquina de donaciones Estoy hasta nervioso Madre mía Vale Solo me falta una última cosa Que es coger Una bomba Y ponerla aquí ¿Vale? Para que salgan monedas Y así estar un poco más seguros Porque es un consejo ¿Vale? Por si jugáis Si superáis De 999 monedas Explota la máquina Y perdéis Todas ¿Vale? Mientras que si Si vais explotando Y vais quitando unas monedas Pues siempre podéis ir Manteniéndoos Por ejemplo En 900 Y vais quitando monedas Y poniendo Bueno Dependiendo de las runs Que vayáis jugando Y así siempre tenemos Un depósito enorme De monedas por aquí Y oye Nos puede cundir muchísimo En una partida ¿Vale? Por lo que nada Un logro De los así Un poquillo más tediosos Que Que he conseguido Desbloquear Creo que Lo que hemos conseguido Es un reloj Que para los enemigos Super guay Por lo que Estoy super contento Chicos Me ha llevado eso Unas 11 horas De farmeo O sea De decir Voy a farmear monedas Y de estar solo Y solo farmeando Y ahora que ya he terminado Pues nada Muy muy contento Y otra cosa Mariposa Y hasta aquí este episodio De The Binding of Isaac Chicos Ha sido una barbaridad Farmear esas 999 monedas Ha sido bastante tedioso Y cuento con vuestro apoyo En este episodio Como habéis hecho Bueno En toda la serie Cuento pues Que este tenga más Apoyo aún Ya que Le he dedicado Una barbaridad de horas Pero bueno Me lo he pasado genial Y eso es lo que cuenta Sobre todo Si vosotros también Os lo pasáis genial Así que Por favor Dejadme en los comentarios Típicas cosillas Si os ha molado Una técnica que he usado Consejos Que creéis Que podría hacer En el siguiente episodio Aunque Es probable Que vayamos a jugar Con el negativo Que tengo ahí Ganas de ver Que es lo que hace ¿No? Que bueno Ya todos lo sabemos Así que Nada chicos Espero que Os haya gustado Muchísimo 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 Este episodio Cuento con vuestro apoyo Y nada Espero que os haya gustado Y hasta ahora Ha habido un clip Muy raro Por ahí Cantando una intro O algo Me gustaría Hacer un flash De estos de Men in Black Y borraroslo De vuestra mente Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.